Bueno, bueno, jóvenes, queremos agradecer a la gozadera Que hoy estamos transmitiendo Que todo el hermoso público nos acompaña Feliz, contentos con el Cruz de Santo Rico Y bueno, feliz, contentos Vamos a iniciar Ok, ahí estamos Un poquito más debajo Un poquito más debajo Ok, estamos Vamos por eso, el famoso Pollo Loco Mi muchacho La vamos a hablar Estamos trabajando papi La famosísima Blanca La famosísima Gus Escúchame el audio La famosísima Gus El Caguamo Tocha la banda de aquí en Santo Rico La famosísima Chucky Vamos a iniciar este programa Es un programa especial Ahí se me incondizan la voz Por favor La famosísima gozadera Bueno, pues a iniciar este programa Es un programa especial Bájame un poquito la voz Bueno, pues continuamos jóvenes Están utilizando ya el audio La voz Ahí estamos bien Gracias Chino Vinay Gracias Ahí estamos Al parecer ya estamos bien Ok Ahí estamos ¿Todo listo ya? Estamos en regreso para ustedes Un lajo de los sonidos de México Ahora sí Estamos listos para ustedes Bienvenidos Vamos a empezar a trabajar Un programa de la música sabrosa Que tenemos listo y preparado Para los seres Uno de los temas Para el club de baile Para el club de baile Que tenemos preparado Para toda la gente enamorada Que los güeyes que se casaron Tuvieron una persona que amaron mucho Esa persona que amaron mucho Te tuvieron unas tantas ganas Tantas ganas Que nunca se lo dijeron Y venimos de antemano Lo único que queda es un recuerdo Ese recuerdo le dijeron Me quedé con las ganas De besarte Me quedé con las ganas De hacerte el amor Con las piernas hacia arriba Me quedé con las ganas De hacer tantas cosas contigo mami Dedícaselo A aquella persona Que amaste Que hiciste Y adoraste Vamos a iniciar de esta buena manera Jóvenes La música de la salsa Por parte del sonido Amparito Jr Sabe a dinastía redondo Fue el famoso Batman Fue el famoso Fue el famoso Fue el famoso Fue el famoso Amparito Jr Amparito Jr Amparito Jr Amparito Jr Estas en la sintonía de la gozadera Llego de la salsa Llego de la salsa Vamos a un niño de Club Sensación Amor Yasmín 100% ¿Quién? Amparito Jr Amparito Jr Vamos a un niño de la sintonía de la sintonía de la salsa Por tu adiós es un niño de la sintonía de la sintonía de la salsa Llevo pa' dentro, me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas, de quererte, me quedé con las ganas, de quererte, me quedé con las ganas, mala suerte. La familia peralda cansada, de mirarte, me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas. Y si hoy, me gusta mi vida, sé que nunca lo lamentaría, tengo tantas ansias que entregarte. Con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas, de quererte, me quedé con las ganas. Mala suerte, me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas. Mala suerte, me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas. Mala suerte, me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas. Mala suerte, me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas. Mala suerte, 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 me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas. Me quedé con las ganas, de entregarte, me quedé con las ganas. Mala suerte, me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas. De tenerte junto a mí, me matan esta. Ringo ganas hoy de ti. Mala suerte, me quedé con las ganas, de mirarte, me quedé con las ganas. De la familia, de los ganas, de mirarte, me quedé con las ganas. Mala suerte, me quedé con las ganas. Mala suerte, me quedé con las ganas. La gozadera. Rico. Gordomix. La juventud de los sonidos en México. La cantina móvil. El famoso Bombas. Sabe a dinastía redondo. Réjala salsa. Mala suerte, com hell. El famoso Bombas. El famoso Bombas. La cabrón. El famoso Bombas. El vacuador.